Ah, Weekend, la mitad Mujer, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Venezuela entera vive la rumba Tu amor está completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre en la mañana Tu amor me guarde en dos del occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Háclame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío, frío Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso no quiere Se que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón Por un capricho No es que no es el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amante Si tan solo ser amigos No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que haya perdido Si tú ya fuiste aquella La dueña de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien te tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Nos despedimos por tu querer mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Si supieras que me haces volar Siento que te llamo al respirar Eres como un sueño Eres como un sueño que se fue Y volvió para hacerme crecer Y aunque tengo miedo de perder Hoy pierdo todo Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Cada minuto Que estoy contigo Es un milagro Me siento vivo Quiero mirarte Toda la tarde Y luego decirte Que voy a amarte Cada minuto Cada minuto Que estoy contigo Siento que puedo volar Cada vez que estamos juntos El cielo puedo tocar Cada minuto Que estoy contigo No me canso de mirarte Cada segundo Cada minuto Toda la tarde Cada minuto Que estoy contigo Es un milagro Saber que tú eres para mí Y yo para ti Y hacer vivir ¡Eh! ¡Vos a abrazar! ¡Aquí te pongo! Cada minuto Que yo estoy contigo Cuando estamos juntos A mí no me importa el mundo Y yo te digo que Cada minuto Que yo estoy contigo El tiempo vuela Viendo tu carita meña Cada minuto Cada minuto Que estoy contigo Es un milagro Me siento vivo Quiero mirarte Toda la tarde Y luego decirte Y luego pedirte Que estés conmigo Cada minuto Te detona La Rumba Weekend Atacando Con pared Miss Worldwide Con pared